El astro se rindió al talento del tri y dio su opinión sobre el juego que tendrán México y Argentina en el próximo Mundial. Lionel Messi se encuentra concentrado con la albiceleste para lo que será partido ante Italia en la finalísima, en un par de días. No obstante, esto no ha sido un impedimento para que el astro argentino se rinda al talento de la selección mexicana, ya que dijo que es un equipo que está jugando muy bien y que será un rival muy duro de vencer en el Mundial de Qatar 2022. Es importante resaltar que Argentina y México se encuentran en el Grupo C del Mundial, junto a la Polonia de Robert Luandowski y Arabia Saudita. Asimismo, el partido entre el albiceleste y los aztecas se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Lusail Stadium. México una selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Tiene la idea clarísima, con un DT que conoce lo que es Argentina, y nos conocen muy bien a nosotros", comentó Lionel Messi a T.Y. Sports. Con respecto a su mención al entrenador azteca, cabe recordar que Gerardo, Tata, Martino estuvo al mando de Argentina desde el año 2014 hasta el 2016 y que, dos años más tarde, es decir, desde el 2018 hasta la actualidad, ha estado en el banquillo de la selección de México. Ambas selecciones se han visto las caras en 35 ocasiones y durante este tramo, la albiceleste se ha llevado la victoria en 18 ocasiones y ha añadido 13 empates, mientras que el combinado azteca solamente ha podido vencer a Argentina en cuatro ocasiones. Lo que se puso de manifiesto es que Lionel Messi, capitán del albiceleste, tiene claro que el Tri, será un rival muy duro y que los 90 minutos contra ellos serán muy disputados.